Los creadores de Fortnite son algo muy curioso. Encontramos mitómanos, competitivos, gente dando su opinión sin que nadie lo pidiera, entre muchos más. Por eso hoy veremos tipos de youtubers de Fortnite parte 2. Muchas gracias a los miembros del canal, Astral Riz, Juan Cortz, NoizDGL, MindTheDuck, TSC y Rimonche por unirse. También muchas gracias a la gente que ya utiliza el código de Starian en la tienda del juego. Son geniales. En la parte 1 ya vimos a clickbaiteros como Bugs y Ender Recagado. Digo, Recarget, pero ahora hablemos de Pozo. Este sujeto es el clickbaitero menos peor de los que hemos visto hasta ahora, ya que su contenido va más allá de mentir sobre Godzilla o cosas gratis. En cambio, hace una mezcla de todo eso, incluso llegando a informar sobre lo nuevo de cada actualización y aparentemente sin exagerar tanto con sus miniaturas y títulos. Viendo sus videos me doy cuenta de que es bastante carismático, no es ni mentiroso ni hace chistes boomers. Pero subir 18 videos en 5 días sobre supuestos mapas que te suben 100 niveles del pase de batalla es... otro pedo. Pero bueno, hay canales que se dedican completamente a esto y él no es exactamente el caso. Y aunque no sea tan malo, sigue siendo parte de los hambreados. Y al igual que Ender o Bugs, también se roban las miniaturas de los canales gringos. Sí, aunque sean de IA. Ahora hablemos de Gilex. Este canal sube miles de videos en español e inglés para rascar visitas sobre cuándo regresarán ciertas skins a la tienda y alcanzó la obsesión máxima con Travis Scott. Sí, es el típico que decía, de hecho Travis va a volver a la tienda por su nuevo álbum. ¡Un empleado de Epic ya lo confirmó! Pero eso no es todo, ya que actualmente está obsesionado con Kratos. Pero a diferencia de otros, él no alarga el contenido a 10 minutos, sino que lo hace en segundos. Además, no teme al equivocarse. Por lo tanto, creo que es el menos clickbaitero de esta lista. Sin embargo, sí se ve un poco raro. Ahora quiero hablar brevemente del precursor del clickbait de Fortnite. Albertito98 fue un español que entre 2018 y 2021 se dedicó a hacer videos y directos clickbait. Su método de estafa en directo era cambiar supuestos códigos de picos minty, renegadas o iconic por donaciones de al menos 5 euros. Y en los videos se dedicaba a mentir con la clásica del código escrito en el chat del juego. Esto es muy OG. Y en principio, ahora mismo, tendríamos la chica Galaxy. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo gente, no me lo creo gente. O también haciendo cosas como estas. Dime tu Instagram por el chat del juego y te la doy. ¿What? ¿En serio? Sí, tranquilo, sí, sí. Pero antes de dártela, ¿cuántos likes para que la regale mi Instagram? Con este contenido estafó a muchísimas personas y llegó al grado de ser expuesto por youtubers de salseo e incluso por TheGrefg. Además tenía cosas mucho más turbias. Pero no se preocupen, se hizo justicia y dudó mucho que algún día este sujeto pueda recuperarse. Oh no mames, ¿qué es este video, güey? Ahora pasemos a algo más agradable. Los youtubers de Shorts. Aquí encontramos a gente como Doego, que pueden contar noticias de Fortnite en un minuto. Y esto no es todo, ya que aquí hay bastantes subdivisiones. Por ejemplo, tenemos a creadores como Fisius, que de algo tan simple como un comentario del chat pueden sacar videos bastante graciosos con un chingo de edición. Y en realidad creo que ella tiene un estilo único y natural. Además los emojis de Android le daban un toque especial. Vayamos con los que hablan de skins. Aquí la gente califica o habla de cosas que le gustan o no de una skin. Por ejemplo, a mí me gusta hacer shorts diciendo que la renegada es basura. Pero eso no es todo, ya que aquí también están los tops de skins que son prácticamente infinitos. Desde las más costosas hasta las que son pay to lose. Luego están los que hacen edits de skins. Algunos curseados y otros con transiciones cabronas. Y como no, también tenemos a los bailes, donde gente como Loserfruit lo ha llevado a otro nivel. Esto se ve raro, pero no tan mal. Agustín 51 podría entrar en la categoría de Gameplays, que vimos en la parte 1. Pero es un caso muy especial, por eso le doy su propia categoría. El tipo no solo hace Gameplays, sino que nos ha dado muchos clips legendarios. Y lo gracioso no es solo su reacción, sino lo que le pasa en el juego. Desde stream snipers hasta la peor suerte que he visto. La humildad, gente, la humildad hace que gane partidas. Te podrá caer bien o mal, pero debemos admitir que esta combinación es única. Nunca he visto a un creador con tan mala suerte en un juego. Y tampoco las reacciones tan cagadas que tiene. Esto es muy preocupante, no entiendo nada. Curiosamente, he visto que le cae más hate del que debería. Y no me parece tan justo cuando hay gente que de verdad parece que pide a gritos que le caiga hate. No digo que lo merezcan, pero hay más motivos. Agustín me parece un muy buen creador. Es cierto que a veces puede exagerar. Sin embargo, esa es su esencia. ¿Qué es esta miniatura, güey? El competitivo de Fortnite es odiado por muchas personas. Pero realmente es un campo bastante amplio y hay gente muy agradable. Actualmente ya no es tan consumido como hace unos años. Sea por las decisiones de Epic o por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, aún hay creadores con mucho valor. En el lado latino tenemos a Espectacular. Y este güey es muy, muy bueno. Probablemente sea el mejor jugador de mando en este momento. Y creo que se puede aprender mucho de sus partidas. Que además de ser tensas, también son muy entretenidas. El tipo sabe comentar muy bien. En algunos de sus videos también da consejos para que la gente pueda subir de nivel. Así que no tiene pierde ver este contenido si quieren mejorar. También tenemos a gente como Yelty que sube partidas haciendo retos, pero competitivo. Es un poco raro, pero existe. En el otro extremo tenemos a creadores anglosajones como Bugha o Moongral. Quien acaba de regresar mamadísimo. Pero estos güeyes no dan exactamente consejos. Sino que suben sus partidas jugando como dioses. Y a mí la verdad me sorprende mucho que sigan manteniendo este nivel a pesar de que han pasado muchos años. Pero es como dijo Sócrates, el que es bueno, es bueno. Los youtubers de desafíos se dedican a apoyar a la comunidad para completar las misiones del juego. Y hace años muchos ayudaban bastante para localizar las estrellas ocultas en las pantallas de carga. Actualmente lo siguen haciendo con misiones un poco más complejas como buscar algún objeto en el mapa o similar. Personalmente recomiendo a Sin Sangre, porque en estos videos muy cortos él es de los pocos que no ocupa dos minutos para decirte que uses su código. En cambio va directo al grano. Ahora brevemente tenemos a los que solo suben Fortnite una vez cada mil años. No quisiera decir que se cuelgan de, pero sí. Aquí entra gente grande como Willyrex, Grefg o Rubius que suben videos del juego cada vez que hay un evento o algo importante para farmear visitas o simplemente un sponsor. No hay más que decir y no es que esté del todo mal. Para terminar voy a expandir brevemente la sección de variedad, incluyendo a los Housing Gamers, donde gracias a César y Crickro podemos encontrar desde críticas demasiado acertadas como otras no tan buenas, por describirlas de alguna manera. También tienen escondites para campear y desafíos muy creativos como cazar todo tipo de skins. Ahora hablemos de Hiper, quien no necesita presentación y además de tener un estilo sumamente marcado, me parece uno de los más grandes en cuanto a Fortnite se refiere, ya que no solo es el wey de los estereotipos, también es el de los mitos, los retos y prácticamente cualquier cosa. Eso sí, nunca estaré de acuerdo con que UFN es el futuro. Lo siento Hiper. Y por último hablemos de Lootplace, un canal dirigido por Romax y Phillip, que tampoco necesitan presentación, pero aquí podemos encontrar desde que caí cien veces en pisos picados y aprendí esto hasta... ¿Qué es esto wey? Creo que lo que más me intriga es saber cómo se tomó la foto, pero hablando en serio, aquí también hay mucha creatividad. Y hablar más sobre estos canales no es necesario, todos llevan aquí años y son referentes de la comunidad, así que... Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden utilizar mi código de creador de Starian para comprar cualquier objeto de la tienda. También pueden dejar un poderoso like, suscribirse y por supuesto seguirme en Twitter, donde estoy muy activo todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós. Me parece increíble que gente como Ender traten de justificar el mentirle a la gente diciendo que no hay otra forma de crecer en esta plataforma. ¿Que es totalmente mentira? Que para poder crecer en YouTube se requiere clickbait sí o sí. Todos los youtubers que están hasta mero arriba tienen que hacer clickbait sí o sí. Y te lo juro, porque hay un montón de canales que no hacen nada de clickbait, absolutamente nada, y no crecen, brother. Y se quedan ahí estancados con, no sé, si en mis suscriptores o algo así. Todos tienen que ser. Así es el meta de YouTube. Señorita Betty, ¿tiene un violín?